Después, trataron el caso porque llevaron a esta chica tan trabajadora, la Marilyn Pérez, que era de Chilevisión, experta en crímenes y cuestiones, la Marilyn le pone mucho color. Entonces, llevaron el caso a Anfrun. Resulta que yo, en julio del año 79, le hice un peritaje al que mató al niño, porque no es cierto que fueron agentes del Estado, una chiva que está inventando el abogado para sacar platita al Estado chileno, porque el Estado chileno paga millones de dólares por derechos humanos, ¿no es cierto? Yo le hice un peritaje y le hice un electroencefalograma, y yo dije, déjenme contarlo.